Los tengo casi perfectamente alineados, entonces, si había espacio, si había apiñamiento y había que extraerle, ¿cómo es que ahora sí están alineados? ¿Por qué? Porque los arcos se han protruido y se han expandido un poco, pero más que todo van hacia adelante, se protruyen. Aunque algunas personas digan que no, que no se protruyen, se protruyen, lamentablemente sí se protruyen los arcos. Eso es lo que encontramos nosotros, por supuesto. Lamentablemente, sí se protruyen. Vamos a ver acá los casos. Una cosa, lo que uno puede hacer teoría y otra cosa, como decía Tui, decía, pon los llenos en la mesa. No, que la teoría y tal cosa, ya, todo lo que usted quiera, decía Tui, pero pónganme los modelos en mesa y veamos si es cierto. Bueno, hay muchas escuelas muy respetables, las cuales yo admiro mucho, que dicen que los arcos no protruyen. Pero cuando vemos los casos clínicos, sí se protruyen. Vamos a ver este ejemplo de alguien que colocó algo por internet. El problema es que mi cara ha cambiado. Me veo mucho peor. El labio inferior, muy es adelante. Parece que no tengo barbilla, dice acá. Y me veo muy desfavorecida. No sé qué le está pasando a mi cara. Parece que tengo un protector de dientes para el boxeo. Ese problema se soluciona con extracciones. Me da miedo quedarme así. Aunque ahora abajo me cae en todos los dientes, me veo muy, me veo horrible. Estaba más guapa antes con los dientes feos. Y puso su foto, y acá está ella. ¿Ve? Ah, alinear protruye. Si no, explíquenle que no a ella, pues. Explíquenselo, explíquenle que no, por favor. Yo guardo mucho respeto a muchas escuelas ortodónicas que yo admiro mucho. Brackets maravillosos físicamente y mecánicamente muy buenos. Pero una cosa es el bracket, vuelvo a repetir, el bracket no hace el tratamiento. El tratamiento lo hace el operador. El bracket es solo una herramienta. O sea, de estos casos, la culpa no lo tiene el bracket. Porque el bracket no piensa. Otro ejemplo que encuentro por ahí, he puesto algunos. Hola, hace dos años que llevo ortodoncias para corregir mi problema de apiñamiento y maloclusión. Desde hace tiempo, la forma de mi labio se ha modificado, especialmente mi labio inferior. Y también enseño malas encías. Mi ortodoncista no me explicó desde el inicio del tratamiento que iba a ser una expansión. Escuela de Angles. Y que mi boca cambiaría a pesar de que yo le pregunté. Y insistí, durante el tratamiento me da la impresión que no da importancia a las observaciones. Que le decía, ¿por qué? Porque muchos colegas creemos que la ortodoncia la hacen los brackets. Doctora, esto, esto, no te preocupes, el bracket lo hace. Me costó tantos dólares y son buenos. No es así, colegas. La ortodoncia la hace el operador y la técnica, no el bracket. Siempre me argumentaba que mi boca iba a quedar grande y bonita. Bueno, si no tiene una boca muy angosta, como tiene mucha gente de raza blanca, bien. Pero si la boca es normal, ¿cómo lo hace engrandar? Bueno. Es nuestro punto de vista. Inicialmente ya tenía biprotusión. Con el tratamiento se ha acentuado. La paciente se ha dado cuenta que la biprotusión se ha acentuado, pero el operador no. ¿Por qué? Porque confía en los brackets. Es por eso que le dije, la tendencia actual, hay una tendencia que los brackets hacen la ortodoncia. Por favor, quitémonos esa idea que nos hace daño a nosotros, le hace daño a la ortodoncia, y le hace daño al paciente. Hay que quitarnos esa idea, por favor. Aunque otras personas digan lo contrario, por supuesto. Bueno, yo le estoy mostrando casos clínicos. Como dijo Tui, ponga el yeso sobre la mesa, ¿no? Ponga el modelo sobre la mesa. Bueno, acá estoy colocando las referencias clínicas que estamos encontrando. Esta semana me han retirado los aparatos de la mandíbula inferior y estoy preocupada porque realmente el sellado no lo hago con naturalidad. Claro, como se ha protudido, ya no se ha los labios y comienza a respirar por la boca. Y el año inferior se reseca con frecuencia por la respiración bucal. Les adjunto fotos actuales. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Ahí está la paciente hipotusa. Bueno. Entonces, bueno, conclusión, colegas, por favor, con este punto, con esta tendencia. Los brackets, los tubos, los arcos no hacen la ortodoncia. La ortodoncia la hace el operador. Usted la va a hacer. Y el bracket es solo una herramienta. No le asegura un éxito. No le asegura el éxito. Los brackets caros o baratos tampoco. No se lo asegura. Bien. Entonces, hemos estado revisando las tendencias y la evolución de la ortodoncia desde su nacimiento hasta la actual. Según nuestro criterio, nuestro humilde criterio, según nuestro criterio, es lo que estamos viendo y captando en los congresos que participamos también, por supuesto. ¿No? Sin embargo, ¿cuáles serían los objetivos actuales de la ortodoncia? Bien, nosotros vamos a presentarlo así. Aparentemente, el objetivo acá es que sea como clase 1, digamos, en clase 1. Aquí tal vez con extracciones, acá sin extracciones, con cefalometría, con bracket de arco recto, autoligado. Bueno, no sé cuáles son los objetivos con cubespiplana. Bueno, en la academia latinoamericana de ortodoncia y en las técnicas individualizadas, el objetivo ortodónsico es reponer al paciente un bienestar psicosocial emocional. No es la clase 1 del objetivo ortodoncia, no es la cubespiplana, no es usar bracket autoligado, no es que la NBSA de 2. El objetivo en sí de la ortodoncia, según nuestro criterio, es reponer, reinsertar al paciente un bienestar psicosocial emocional, porque generalmente la mayoría de pacientes con una maloclusión se sienten restringidos en su relación con su entorno, con su sociedad, con su grupo social. Puede ser esta alteración propia a sí misma, inventada, en base a que esa persona se vea al espejo y no se acepte, como ven en las imágenes que he bajado por internet, donde el paciente se ve desfavorecido facialmente hablando, o puede ser víctima de bullying, por esa alteración en la maloclusión y en su equilibrado facial, puede ser víctima de bullying. Entonces, estas personas, sea por medios externos de bullying o internos, va a tener una alteración psicosocial emocional, y la resolución en gran parte de eso, según nuestros medios, porque se llama ortodoncia, por supuesto, va a estar en nuestras manos. Yo sé que no somos psicólogos, no somos psiquiatras, por supuesto que no lo somos, pero a medida que nosotros trabajemos con respecto a su maloclusión, puede mejorar su equilibrio facial y mejorar su autoestima frente a sí mismo y frente a la sociedad. Este es nuestro objetivo ortodónsico, no es la clase 1, no es el NB2, no es el eje facial, no es una curva espiplana, no es usar un braquetal, no es ese el objetivo ortodónsico, según nuestra opinión. Eso es lo que buscamos, reponer al paciente a un buen equilibrio psicosocial emocional, porque yo les aseguro que ese es el motivo de consulta, ese es. Para eso, jerárquicamente, vamos a trabajar a nivel estético-facial, primero, primero, en ese orden jerárquico, segundo, a nivel funcional, de una oclusión funcional y un buen funcionamiento de aparato estomatonático, y tercero, a nivel de una oclusión aceptable, balanceada, la mayoría de colegas que entran al estudiador ortodónsico, piensan en lo tercero, piensan en hacer una oclusión ideal en clase 1, donde este no es el objetivo principal, no lo es, por dejar una oclusión en clase 1 no vas a obtener necesariamente esto, ni esto, ni esto. Muchos otros pacientes que han sido desfavorecidos estéticamente, están en clase 1, y están con buenos movimientos funcionales, pero facialmente están muy mal, ¿ya? Entonces, tenemos que reordenar nuestra información. No es con extracción, sin extracción, no es con bracket, te da correcto, o con bracket egois, o con autoligado, con fricción, sin fricción, o con tal estudio cefalométrico, con riquet, o magnamara, o yara, o es, no. Mi objetivo es este, la reposición a una buena relación psicosocial emocional. Bueno, para eso trabajo, primero, jerárquicamente, el plano estético facial, el plano funcional, y el plano cruzal, en ese orden jerárquico. Muy bien. Víctima del bullying, por supuesto. Porque los pacientes buscan verse mejor. Eso no es malo, está bien, es correcto, todos queremos vernos bien. Si un paciente se va a someter a que lo ha aborto 11, por un año, año y medio, dos años, o más tiempo, pues hay que darle eso, ¿no?, que termine viviéndose mejor, para que tome mejor autoestima, mejor autoconfianza, y se enfrente con mejores armas ante la sociedad. Hay un ejemplo muy bueno que usted debe tomar en cuenta. Si usted busca tener una imagen en su consultorio, en su empresa, ¿a quién contrataría? Lamentablemente contrataría una cara bonita, que sea de imagen, por supuesto. Tal vez esa cara bonita no sea tan preparada, pero el mundo es así. La búsqueda estética a nivel mundial, en todo el planeta, pues actualmente llega a una tendencia que nunca antes había llegado. Entonces, es lógico que el paciente que llega a su consultorio esté buscando eso. Entonces, tenemos que hacer eso.